Para ser original, eso tiene que hacer Miga, no va a ser a la izquierda Nunca va a ser rojo, con el suave que el rico Nunca caerás el sojo, como lo hizo tu niño Aprende la lección, que yo me la rendí Tu actuarás como chatejo, y no vi para ser chico el loco Ni como para robótico, cantarás el rico de todo Siento a mí me llené, tengo una verdad Moriría fue a mi chico, y la música me va Y no me digas que eso es mentira Esas son las cositas ricas y no es lo bueno que tiene la vida ¡Vamos! ¡Un presión! ¡Ya me hable lo clásico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!